Primavera del año 1518. Fernando de Magallanes, un noble navegante portugués caído en desgracia ante los ojos de su propio monarca, ha viajado hasta Valladolid a la espera de ser recibido por el rey español, Carlos I, para firmar las llamadas capitulaciones, un contrato real que le pondrá al mando de la expedición más importante de su vida. Fernando de Magallanes, un navegante portugués, lo va a nombrar capitán de la armada de las sierras por descubrir en el terreno de la especiería, es decir, en el terreno de las Islas Molucas o como se solucionó en la época, en el terreno del Maluco. Y con eso le da los medios necesarios para poder hacer esa expedición. O sea que el mérito suyo es realmente el de haber concebido ese punto, haberlo presentado bien y haber convencido a su majestad y ponerlo en marcha. Seguramente es menos conocida que otras gestas de la misma época, de finales de un siglo y comienzos del otro, como fue en el descubrimiento de América, como fue en Núñez de Balboa en el Pacífico, la primera vuelta al mundo que tuvo lugar bajo los auspicios de la corona española, que se encargaron a un portugués inicialmente a Fernando de Magallanes y que fue completada por Juan Sebastián Elcano. Esta semana, sus majestades los reyes han visitado Valladolid para celebrar los 500 años de la firma de aquellas capitulaciones, origen y punto de partida de lo que sería la primera vuelta al mundo, una hazaña que cumple su quinto centenario en breve. Unos hechos que cambiaron nuestra visión del mundo y que ha sido interpretado como el primer, efectivamente, el primer granito de la globalización. 2.236 hombres partirían de Sevilla en agosto de 1519. Tormentas, motines, batallas, escorbuto y hambre. 15.000 leguas y tres años después, solo la victoria con 18 tripulantes bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, arribará a Sanlúcar en septiembre de 1522. Habían completado la primera vuelta al mundo, un mundo global y para siempre distinto. El año 19 al año 22 vamos a conmemorar esos tres años de navegación que cambiaron el sentido del mundo y quizá fue el primer gran acto de globalización de una época, de entonces la era moderna, y ya estamos en el siglo XXI y hemos empezado esta pasada semana con el primer acto formal, que es el acto del encargo, el acto en virtud del cual Carlos I encarga a Fernando de Magallanes que hiciera una gesta naval, que era un viaje para descubrir y llegar a las llamadas Islas de las Especias. En virtud de la línea divisoria que marcaba el Tratado de Tordesillas, las rutas por el este a las Islas de las Especias quedaban bajo control portugués. Sin embargo, Magallanes asegura al monarca español que puede encontrar un paso navegando hacia el oeste y que incluso, al ser la tierra esférica, las propias Molucas podrían caer de su lado. Porque sospechaban, o creían Magallanes, y así había llevado al convencimiento al rey de España de que esta línea divisoria, por el otro lado, la tierra de las especias, podía haber tierras que fueran de interés para la corona española y que caían dentro de su zona asignada por el Tratado de Tordesillas. Las Molucas era un centro de producción de una de las mercancías más ricas que existían en el mundo, que eran las especias orientales, clavo, la nuez moscada, la pimienta. Segundo motivo, una motivación de origen político. España creía tener derecho a la soberanía sobre las Islas Molucas porque la situación geográfica del antemeridiano de Tordesillas no estaba muy clara. Las geografías del momento no permitían saber exactamente por dónde caía el antemeridiano. El cargamento de especias a bordo de la victoria aseguró el éxito económico de la expedición, pero las consecuencias de la gesta alcanzarían a todos los órdenes del conocimiento humano durante décadas. Se había descubierto el paso entre el Atlántico y el Pacífico, las Islas Filipinas y hasta el fenómeno del cambio de fecha. Con motivo de aquel viaje se descubre primero el Estrecho de Magallanes, que lleva el nombre del navegante portugués, pero a partir de un determinado momento en que Magallanes muere, le sigue en su labor Juan Sebastián del Cano, que completa la primera vuelta al mundo. Toda esta gesta, que en principio es una gesta naval, pero que es mucho más porque hay una cantidad de avances científicos, tecnológicos, de conocimiento. Se revolucionó la cartografía, se mejoraron las técnicas de navegación, se conocieron nuevas especies de animales y plantas, pero sobre todo cambió la mentalidad y la forma de ver el mundo. En el momento en que se descubre que el mundo, además de ser esférico, está unido por un medio que es el mar, los océanos, eso permite la globalización. Es igual que hoy en día la Internet, es la que permite una globalización mucho más rápida, porque hay un medio que comunica a todos los habitantes de la Tierra. Bueno, el mar fue en la Internet de aquellos momentos. Conectó a toda la Tierra y eso permitió la globalización. Magallanes no conseguiría completar el objetivo de la misión. En Filipinas, antes de llegar a las Molucas, comete el error de infravalorar a los guerreros nativos de Lapu-Lapu. Tuvo la mala suerte en una lucha marginal, en un combate marginal, un poco, si lo miramos a la luz de la historia, un poco insensato, pues perder la vida. Será el español nacido en Guetaria, Juan Sebastián Elcano, hasta ese momento en un discreto segundo plano, quien afrontará el reto de completar la misión y regresar a España con las mercancías, los hombres y la crónica de los descubrimientos y conquistas realizadas. No pretende ser capitán de nada, ni ser el hombre decisivo en nada, que se mantiene siempre en un segundo lugar, constantemente, sin pretender alcanzar el mando supremo en ningún instante, y que al final toma una decisión maravillosa, que es la decisión maravillosa a la luz de la historia, a la luz de lo ocurrido después, que es irse en la ruta opuesta, y decir, bueno, si los portugueses vuelven cruzando el Cabo de Buena Esperanza, yo también puedo hacerlo, y conseguirlo. Eso es el gran mérito de Juan Sebastián Elcano, y por el cual ha pasado a la historia. El Juan Sebastián Elcano, que es el buque escuela de la Armada Española, viene siendo como una especie de embajada flotante de España, pero si cabe más durante estos años, donde vamos a conmemorar el 500 aniversario de la primera circunnavegación, porque además el recorrido que está previsto que haga el buque escuela de la Armada Española, tiene como intención en que se puedan realizar paradas en todos los puntos, donde fue parando primero Magallanes, después con mayor intensidad Juan Sebastián Elcano. El buque escuela de la Armada Española será uno de los muchos encargados de poner en valor la primera circunnavegación del planeta de la que se cumplen 500 años. El quinto centenario no va a ser una colección de diversas actividades que rememoran lo que ocurrió, cogidas con una grapa. No es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es realmente hacer un relato, de tal manera que España y el mundo, al final de estos cuatro años que tenemos por delante, sepa mejor lo que ocurrió y sepa quiénes lo hicieron. Y en este sentido los eventos van a ser de todo tipo, van a ser eventos culturales, van a ser eventos militares, van a ser eventos deportivos de carácter científico, de carácter tecnológico, de carácter histórico. Yo creo que es una visión muy global de lo que entonces los españoles comenzamos a hacer. En Valladolid hemos visto cómo hace 500 años comenzó una de las más grandes epopeyas de la humanidad, esa primera vuelta al mundo que nos invita ahora, a lo largo de los tres próximos años, a conocerla más de cerca, con más detalle, con más asombro. La aventura no ha hecho más que comenzar. Nada más, les dejamos ya con la programación de La 1, del canal 24 horas y del canal internacional de Televisión Española. Pueden ver de nuevo los reportajes de informe semanal, o sea, si lo quieren, en la web de RTVE. Gracias y hasta la próxima Semana Santa. Gracias.